¡Hola! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el título, el día de hoy vamos a comprar cosas de esta tienda que trae cosas, creo yo, asiáticas y entre ellas, aparte de mascarillas, también hay un montón de cosas, o sea, peluches, caladores, para las uñas, cosas así, un montón de cosas. Hay como un montón de hacks ahí en esa tienda, entonces vamos a comprar varias cosas, vamos a ver si funcionan, qué tal en precios, ¿no? Así que acompáñenos a ver qué encontramos en esta tienda, ¡ojo! No sé si podamos grabar como tal, por lo mismo que es una tienda en donde tenemos varios ojos encima, entonces vamos a hacer el intento, si es que nos votan con todo, bueno, al menos se intentó, así que ¡vamos de una vez! Bien chicos, ahorita estamos ya caminando, así que hemos encontrado un miniso cerca, hemos dejado estacionado el auto en la playa porque no hemos podido, o sea, no hay estacionamiento, y ya estamos cerca. Vamos a ver si es que podemos grabar. Ya estamos a punto de llegar a la tienda, aquí vamos a hacer como mini espías, vamos a ver si es que podemos grabar de lo contrario, ya luego en la oficina ya más tranquila, le vamos a mostrar qué es lo que compramos, pero vamos. Actúa normal, Ariana. Ya hemos visto algunas cositas de mi miso, ya hemos ahorita agarrado esto de aquí, esto de aquí porque es un poco de estrés cuando estamos en la oficina y... Claro, vamos a ver si realmente funciona, cumple su función. Tenemos una mascarilla, pero vamos a buscar otras cosas más. Mucho más. Hay un montón de cosas, eso sí, pero vamos a ver cosas que no sean tan comunes, o sea, eso es como que un poquito raro. Como cucharas. Exacto, eso es súper raro. Bien, chicos, hemos agarrado varias cosas, no las vamos a mostrar, pero más o menos para que se den una idea, hay varias cosas aquí, las cuales hemos agarrado. Hay un montón de cosas, hay maquillaje, hay bolsas, carteras, audífonos, lentes, lámparas, una infinidad de cosas que literal te quedas pegado porque son muy ingeniosas, muy adorables y las quieres todas. Así que vamos a ver cuánto nos sale todo y nos vamos para la oficina. Ya terminamos de comprar, la verdad es que no pensé... ¿Qué hiciste, Ariadna? ¿Qué hiciste? Que iba a salir lo que salió... ¡513! Vamos a la oficina que fui a punto de caer, me vamos. ¡Qué chulo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 está el color azul este de aquí me indicó las señoritas que no necesita pilas aquí está su control y aquí está que nada más bien eso nada más vamos a dejar esto para el final del vídeo 15 minutos más tarde ya solucionamos el problema ya tenemos las pilas así que ahora vamos a ver qué tan potente por la tapa vamos ahora a cambiarle de color a ver si es así de fácil es que todo el concuerdo a un hizo que también es así bien vámonos por acá vamos a una zona oscura david a dónde está llevando bien chicos ahora estamos aquí y vamos a apreciar mejor bonito o sea yo digo que sí es un 10 de 10 y miren pueden bajar la intensidad de la luz o también pueden subirla bueno eso sería para dormir esto es más como para dormir mira que hay una sección flash muy lenta increíble fantástico bien 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 chicos ahorita dos de los productos de los cuales hemos comprado es un total 10 de 10 la verdad que estoy feliz ahora vamos con esta colonia que hemos tenido que comprarla para poder utilizar este rociador de aquí que ir haciendo como una extensión de cartera de bolsillo pero para que no lleves tu perfume pues no exacto esto de aquí nos costó 5.90 de todas maneras ahí está saliendo vamos a ver si esto funciona esto es como una bolita que parece la de rexona nunca te abandona súper bien ah yo pensé que era con el pero no vamos a vertir esto aquí imagínense no como que hay me compré mi colonia eso es lo que hacen todas y todos vamos ahora poner esto de aquí oye eso no es esencia por el baño ¿no? huele un poquito raro vamos a ponerlo aquí ahí no más sin duda ahí está ahí está como que oye me voy a ir a la discoteca y no quiero llegar ardiendo a zorritos ahí está o no te quieres bañar porque hace frío ya pero por favor no más ya te pones tu colonia ahí te lo pones como si fuera de sobrante eso quiero que haces hay que regalárselo a Eli ah si Eli que lo estás viendo ahora vamos a ver vamos a ver si funciona funciona como un desodorante oye oye ya voy a oye que bueno ah yo le voy a poner un 10 de 10 definitivamente 100% recomendado en la cara te mueve colonia estoy feliz oye David uno nunca sabe cuando alguien va a chuparte el cachete uno nunca se sabe yo creo que si es un 10 de 10 siii 10 de 10 el producto si funciona la colonia le voy a poner al olor un 5 de 10 porque huele medio raro pero yo que soy para juzgar ahora dice para el baño no ahora dice para el carro no para la llanta no para la llanta el carro la verdad es que no le daba ni un sol a cada una de las cosas pero bueno obviamente no le daba ni un sol porque terminó costando como 500 soles todos ahora aquí viene la cosa que se pone extraña ahora hay un demográfico tenemos aquí yo pensé en un momento de que esto era una mascarilla para la cara para el bigote pero no son para las patrullas mira la chica me dijo que era como si fuera una media que va en forma de L y tengo que ponerlo de 20 a 30 minutos así que vamos a enseñarles un poco de este pie esguizado así que vamos a darle un poco de esto a esto también podemos pegar un pie con callo también también esto uuuh que chevere ponen tu pañal ponen tu calzón ariana oye si acá dice open mi reacción es totalmente auténtica chicos ya esta ya pégalo pégalo ahora voy a pegar esto aquí claro esta oye este no es el que hace que tu pie se quede todo y se le sale a la mitad del vellejo chicos esto es por la ciencia para ver si realmente funciona o no modélame así uuuh como te sientes ehhh me siento agobiada un poco triste angustiada vos estas hablando de mis pies? ah ahorita mis pies están mojados pero dice que tenemos que esperar 20 minutos asi que vamos a sentarnos y vamos a probar las otras mascarillas mientras esta claro esta hace su efecto este es olor aloe vera en serio en serio me esta sorprendiendo las cosas que hay aquí en mi niso ¿esto lo quieres para tus labios carnosos? no 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 para ti esta tambien es una mascara para labios para que me queden asi igualito porque ultimamente mis labios estan resecos y la verdad es que no se porque que? no te lo comas ah volvemos en breve ahora tambien quita el bigote que tienes ariana nos puedes decir algo? bueno chicos la verdad es que siento mis labios muy suaves estoy feliz con estos productos ariana algo mas que nos quieras decir? y no me han pagado ni un sol c o n c h a s u m a r e mis patrullas se sienten bien y t a s b i e n mis labios que? la verdad es que siento que mis labios han vuelto a nacer muy rico huele este me lo como pero no se puede comer muy bueno davida ahora vamos con este de aqui que es para para toda tu cara es para toda la cara pero vamos a ponernos nada mas por la naricita y de ahi nos lo quitamos con esto mascarilla negra no? ajajaja miren vamos a ponernos nada mas un poco por la parte de aca porque yo conozco las mascarillas asi que son como de carbono al final te arranca hasta los pecados asi que nada mas vamos a ponerla aqui ya osea tu piensas que ahi no mas tiene la imperfeccion david nada mas aqui lo que si creo chicos es que no creo que esto alcance para toda la cara no? depende que es cara por ejemplo yo tengo una caraza entonces no creo que la parte todo claro que tienes que comprarte unas 10 por ahi vamos a ver hasta ahora como va la calificacion que yo le voy a dar a la de los labios yo le voy a poner un 8 de 10 porque? porque yo soy una cotorra necesito hablar 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 y obviamente no podia hablar con mi mascarilla de labios pero vamos ahora con el siguiente producto bien chicos en lo que se endurece esto que dice que tenemos que tener? va a ser unos 10 minutos o 20 minutos si 10 minutos creo yo vamos a esto de aca vamos a ver si esto realmente me pone como la chica que come sudorita 3, 2, 1, fire si, 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 si ay que rico ay que rico ay que es esto no yo creo que lo han hecho mal la vida si yo creo que lo han hecho mal lo han hecho mal oye mi tambien me han me ha raspado un poco el cráneo me ha raspado un poco el cráneo osea no entra casi toda la cabeza porque se queda uno adentro asi yo creo que si le hubieran quitado los chiquitos ahí si ves claro no me he sentido doble hacer yo tampoco yo tampoco aqui saco mis botas con las cuales voy a ir a Europa a este le voy a dar un 2 de 10 no me ha agradado mucho la de verdad fue muy corto todo en serio muchas gracias next david acá tengo una mascarilla que tan ay hijito ponte la banda en toda la cara mejor ya esta es este una bandita de pétalos de rosa que va en la nariz asi que en vez de crema es con una bandita asi es david vienen 10 10 banditas ahi esta ahi estan las 10 banditas y david solamente te lo tiene que poner en la nariz como si fuera una cura tienes que quitarte los lentes pues oye paparulo uy no david si esta bien matado este niño como se espera esto oye dejame decirte que lo del cráneo me ha doliado ah si pero que como se quita o no se quita se queda ahi creo que se queda ahi david esto es lo que no me convence del todo por lo mismo de que como que no ponen muchas instrucciones entonces no sabemos si lo hemos puesto bien o lo hemos puesto mal a ver david puedes por favor aclararnos mostrarnos el empaque de ahi para ver como se ve asi es como viene y supuestamente va a arrancarle tambien va a quitarnos las impurezas de la nariz tanto david como a mi dice entre 10 y 15 minutos entonces en lo que esto se hace vamos con los siguientes productos te parece david no vamos con los siguientes productos te parece si vamos con este producto de aquí david y que pretendes que quieres que haga con esto pasartelo por la cabeza gracioso eres todo sea por ustedes todo sea por la ciencia esto es un depilador si así es osea te quita desde la raíz ah si como la cancion de natalia la furcade ahi van las pilas esto se necesita las pilas triple a osea de las pequeñas con eso funciona para mas o menos osea aqui se aprieta y ah no este es para los tallos ariana que? este es como una lija no era para depiladas? engañadas quedamos todas a ver pasatelo por la barba jajaja te imaginas? limapiés ah bueno limapiés bueno que yo me he puesto ahorita ya mis botitas que estan aqui ahi estan mis botitas vamos a quitarlo y pues vamos a ver que se puede hacer? mañucos bien mañucitos voy a tratar de pelarme el pie pero para para la mala suerte lo unico que tengo es un moretón mas no callos ay no te vayes por cierto no puedo ser una de las familias de las stephanies callos asi que vamos a ver esto es lo mas cercano de las callos que voy a estar bueno no es que no se si funcione porque literal no tengo nada mas que un esguince pero bueno ahi puedo ver ahi puedo ver ahi puedo ver como se me pela la pata como se me pela la pata pero no veo que caiga algo como tal osea creo que no chicos ahi decepcion bueno hemos probado el pelapatas yo lo voy a llamar asi y la verdad es que no me ha convencido en su totalidad no se si es porque no tengo todavia la pata ni mami mamá yo se que siempre vean nuestros videos aca te lo voy a mandar siento que no lo he tenido osea la fuerza no tiene la fuerza no no tiene la fuerza de verdad en serio yo le pongo un 4 de 10 David le voy a poner un 4 de 10 y un 2 de 10 hasta ahorita los productos que no me han convencido son este y estos de aca las mascarillas si me han convencido porque osea total cumplen su funcion que es humetar que se yo pues no cumplen la funcion de una mascarilla la de los pies la verdad es que es super recomendada mis pies ahora estan pero suavecitos ahora vamos con estos dos tripodes uno que cuesta 50 soles prácticamente y el otro que nos ha costado 25 soles es decir 25 soles mas su precio este es mas sencillo literal cumple la funcion como de un tripode común y corriente pero vamos a ver si realmente el peso le da porque miren tiene para ponerlo asi o para tenerlo aca por ejemplo nosotros que trabajamos con camaras en este caso a veces grabamos con el celular vamos a ver si es que no se cae por ejemplo si lo quiero utilizar para grabar en este angulo si se me va a caer muchachos tengo que utilizarlo casi casi como que para arriba para que no caiga una otra cosa que no me gusta mucho es que esto de aqui es metal por ende choca con la pantalla y eso tambien puede ser muy peligroso porque que tal si lo pones no esta estable ah realmente tiene que estar asi para sin estar estable ahora te voy a sacar una foto David para que la gente vea en que angulo te la estoy tomando mira y ahí esta apareciendo la foto que a David le acabo de tomar en el angulo al menos para nosotros que podemos utilizar este tripode como para un historital o para algo no nos favorecería porque hay demasiado techo en nuestro angulo entonces yo creo que esto de aqui no lo recomendaría si es para para que fungiera como tripode como tal si es para ver una serie o a tu mejor youtuber favorita ok puede servir como eso pero para grabar o para sostenerlo para eso creo que no repito si es para ver series o para ver algo ok yo le doy un 10 de 10 pero si es para como tripode para grabar le doy un 0 sobre 10 porque para nosotros nuestro trabajo es muy importante y siempre es muy bueno hacer los mejores tripodes para nosotros ahora vamos con este tripode de aca que este si nos dice que tiene lucecita o sea es mas pipiris nail asi que lo abrimos no se riga siento que la calidad no es como que la mas óptima acaba la luz acá esta el tubito vamos a ponerlo miren por favor se pone el tubo se pone aqui y este tripode si nos esta diciendo de que cumpliría la función para mis amigos tiktokers mira ahora necesitamos la luz quien es la que esta en tu imagina comiendo su pizza de mi queridisimo amigo de cuarto elemento manu vamos ahora a conectar esto aca se necesita un adaptador para esto les elijo hágase la luz bueno aca atrás se encendido una luz roja oye por vos que me quedo ciega todo un producto caramba carambola pero tu crees que funciona porque vamos a grabate grabate y eso va a salir aqui y esto va a salir efectivamente hay ahorita estoy probando este producto si bien es cierto la luz es amarilla dicen que podemos tener tres tipos de luces entonces vamos a ver si es que se puede cambiar la luz wow tenemos esta amarilla que es media tenue esta blanca y esta que esta esta es mas fuerte esta es mas fuerte yo le voy a dar un 10 de 10 yo supongo bueno a esto le iba a dar un 10 de 10 pero lamentablemente todo se me cayo y bueno algunas recomendaciones que yo les doy con este producto en breve el punto en contra es que no le puedes poner un celular con peso osea con bastante peso aparte del celular el case osea el peso te lo va a tirar al mismo el cable es muy chiquito si es cierto osea no lo puedes llevar de lado a lado y también tiene que estar conectado a una vez tenemos aquí conectado en una extensión y lo tenemos que llevar es como que vamos un cable muy chiquito a llevarlo de lado a lado dos puntos super importantes el primero es que el producto si funciona osea cumple con su función el contra es que es muy inestable osea a la mínima o algo puede hacer que tu celular se caiga como se cayó el mio hay algo que recién nos acabamos de enterar o bueno acabamos de percatar mas bien es que esto si lo puedes dejar cargando para que no tengas que utilizar el cable que como David dijo sin saber que esto se cargaba puede llegar a ser un obstaculo y ahorita flojito y si sirve si sirve pero no se cuanto tiempo es su bateria acá nos dice que su bateria supuestamente esta bateria dice que te dura dos a tres soles osea pasarte unos diez tiktok y ya voy a dormirse exacto diez tiktok y a dormirse yo a este producto le voy a dar le voy a dar un cinco de diez una que es barato dos pensé que su material iba a ser de mejor calidad no les voy a mentir porque cincuenta soles es bastante dinero bien chicos ahora vamos con casi ya el ultimo producto que es este de aqui que es lo que es es un difusor de aroma este nos ha costado cien soles la verdad es que santo dios espero que de verdad esto huela pero hasta el pasadillo aqui es como esta bien chicos ya tenemos aqui si efectivamente su cargador venia dentro de aqui aqui asi que si viene con cargador pero nosotros conseguimos uno porque entramos en pánico porque no puede ser ya se nos chorearon en el minimizo ahi porque a veces la gente agarra aves y se lleva las cotas nosotros compramos tres esencias cada una nos costo quince con novena quince quince con novena la vida de verdad yo pensé que vendia este regalo pero en fin ahora el contra es que si no sabes coreano japonés mandarín esta bien dificil que lea las instrucciones acá tambien vienen en ingles y si no sabes ingles of course no nos vas a poder leer my darling pero como nosotros somos letrados como beliwe beliwe acá dice muchas gracias en indiar ya lo hemos conectado vamos a poner el agua ahi esta y vamos ahora a poner solamente gotitas de esto de aqui de nuestra pequeña esencia vamos a ponerle una tapita para que huela para que huela no no ya una tapa una tapa una tapa vamos a taparlo de esta manera y vamos a prenderlo no que esta cargando pero yo salio 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 ohhhhhh si funciona si funciona si funciona le das un 10 de 10 la verdad es que de verdad funciona y es al toque las instrucciones están como les dije están en chino mandarín con el tema de la agua osea que no rebalse si tu quieres que el que huela mas yo le puse nada mas claro creo que es mas pero si tu quieres le puedes poner sus dos tapitas eso ya va a consideracion tuya la verdad es que funciona super bien ya me esta aqui aromatizando todo esto uy si ah super bueno este olor de aqui es limon creo que era melon ah el melon muy buenos aromas nosotros hemos elegido creo que es limon melon un surtido la verdad es que es super bueno lo recomiendo hasta ahorita siento que es super bien los productos con los cuales yo hoy en dia me voy a quedar es definitivamente con este de aqui la lamparita de aca que como dijo david es mas que nada como para una habitacion para ponerlo ahi y dejar para tener tu relajacion en tu cuarto rojo relaja y este de aqui obviamente 100% recomendado las esencias el perfume también es de aqui tambien recomendado y estas de aqui vamos a probar estas toallitas ahora que tenemos aqui agua son estas toallitas como funcionan estas toallitas como funcionan estas toallitas las abres y con un poco de agua las tiras como si fuera esto una pastilla y solito sale melon oye pero tienes que arrancar de eso primero que tu calzón que es eso esto parece como cuando miraba mis calzones nuevos lo que me dijo la chica es que estas toallitas mas que nada son para refrescar la cara un dia despues de chamba o trabajo muy bueno la verdad de 10 productos recomiendo 5 ya les dije cuales han sido mis favoritos cuales han sido tus favoritos casi los mismos menos ese de ahi el de la cabeza feo y el de la nariz el que yo me puse porque se salio en una si la verdad es que bueno las mascarillas la de los y si las recomiendo ha sido super fresco super suave eso para que apeteciera el video de hoy chicos asi que nada no te olvides de comentar suscribirte y activar la campanita para que cada vez que nosotros tomamos un video asi se me rite en tu barrio cuando esta en verano ya te dicen un abrazo que no te salió así a ver un abrazo ¡Suscríbete!